Del cielo avanzado, la madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Que en urdes de Francia tu trono fijo, y así de sus ojos propicio volvió. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Ave María. Yo quiero que un templo se leve en mi honor, y vengan mis hijos aquí en protección. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Ave María. Ave María. ... Los lejanos del campo y del mar, los cielos y cielos vienen a rezar. Amén, amén, amén María. Amén, amén, amén María. Amén.